La ejecución de este proyecto inició el 1 de junio de este año y se está culminando 6 meses después, 35 kilómetros de asfalto nuevo, en 6 meses después con todo el apoyo financiero, con todo el apoyo administrativo y de planificación de parte del Ministerio de Comunicaciones, es el reflejo del trabajo en equipo que se está haciendo. Hoy en este lugar estamos inaugurando este tramo carretero que ya es utilizado por muchos conductores. Sinceramente Guatemala necesita de mucho más todavía y esperamos en Dios que así como este tramo carretero, también los demás tramos de carretera se sigan reconstruyendo. Miren, aquí están los hechos tangibles de carreteras que se están entregando con asfalto y su carpeta completamente nueva. Solo en Betanuleu se están invirtiendo cerca de 100 millones de quetzales. Más de 400 millones de quetzales, igual en San Marcos, igual en Quetzaltenango, igual en Santa Rosa. Hoy tenemos un proyecto de carreteras muchísimo mejor que el que podía haber dentro del futuro. Así que le agradecemos especialmente esto. Y me agrada muchísimo que haya escogido ustedes el lugar del IRTA, porque aquí se puede contemplar una carretera de cuatro líneas más carreteras de desaceleración para que se pueda transportar perfectamente. Gracias.